Laurel, ¿nos puedes platicar un poquito de Lala, tu amigo aquí en tus hombros? Este es Lala, Eduarda. Es un huérfano. Estaba con nosotros por 14 meses. Es una hembra. Parece que te quiere mucho. Sí, pero este animal es muy dócil en el medio ambiente. Y, desafortunadamente, hay mucha gente que come este animal, pero este animal tiene protección. Y también es raro, es endémico de México, estar solo en cuatro estados de México. Pues te felicito, y además porque te quiere tanto. Tú eres la fundadora del Refugio de Potosí, ¿verdad? Con Pablo Mendizaba. Con Pablo. Sí. ¿Y desde hace unos tres o cuatro años? Sí. Estamos aquí por, abrimos por dos años, solo dos años. Y se dedican a la conservación y a la educación de niños y familias. Por la biodiversidad de este región. Sí. Pues muchísimas gracias por esta entrevista. Te felicito, Laurel. Gracias. Gracias.